La delegación en Morelia de la Cruz Roja denunció el robo de dos botiquines de su ambulancia mientras hacían una evaluación de daños en la colonia Presa de los Reyes. Entre el equipo de trabajo robado se encuentra un doppler de bolsillo color azul, un estuche de diagnóstico y dos baunómetros azules. Y es por ello que la Cruz Roja de Morelia pidió a la ciudadanía reportar al número telefónico 315-7777, extensiones 106, 122 o 138 en caso de que alguna o algunas personas les ofrezcan la venta de estos dispositivos o bien que sepan su paradero.